Es un momento diferente en la temporada, con mucho menos partidos y bueno, siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar, creo que siempre agarré ritmo y me sentí cómodo cuanto más jugaba y más minutos tenía y eso fue lo que intenté hasta llegar acá al inicio del Mundial, pero no hice nada especial, me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera sabiendo que es un momento especial, como vos decís, seguramente mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos, pero más allá de eso no hice nada especial.